Este miércoles en la Comisión de Asuntos Económicos se aprobarán las mociones para citar a audiencia a 17 actores diferentes dentro del proyecto de regulación de plataformas tecnológicas de transportes impulsados por el MOP, tras una mesa de negociación con los taxistas. Esa cantidad de actores corresponden a personas que tienen relación con el tema e incluye al ministro del MOP, a los taxistas y al representante de Uber para Centroamérica, Andrés Echandi. Son 17 audiencias que incluyen a todos los sectores, obviamente la parte institucional, la parte de usuarios y la parte de los interesados directos y obviamente las consultas también incluso aparte de las necesarias, todos los que nos hayan escrito a través de la comisión o a través de los correos personales a los diputados estarán siendo consultados. Cada uno ya expuso sus posiciones en diferentes momentos, Uber quiere tarifas diferenciadas, los taxistas quieren que la cantidad de carros en plataformas sea del 40% del total de la flota de taxis, el ministro del MOP espera que sea un proyecto equitativo para los usuarios. Lo importante es que se mantenga la justicia, que se mantenga el orden, la equidad, que se entienda que hay dos mecanismos de funcionamiento que se quieren legalizar para que actúen en competencia. Los representantes de asociaciones no quieren que el CTP administre el fondo de movilidad. Hay una parte que nosotros queremos y es lo que queremos llevar a la Comisión de Asuntos Económicos, se ha leído mucho sobre el tema de que si va a ser en el CTP o dónde va a haber la regulación, todo esto, ¿verdad? Lo cierto del caso es que el proyecto cambiará en relación a cómo ingresó a la Asamblea. Va a cambiar lo que sea necesario para que la ley sea una actualización a la realidad y en beneficio del usuario. Como parte de la prisa para ver el tema, se analiza la posibilidad de hacer sesiones extraordinarias de hasta una hora en los días que se reúna la Comisión.